Ayer el Pleno, como decía, aprobó por amplísima mayoría nuestra iniciativa para promover ayudas al alquiler a las personas jóvenes de Baracaldo. Una medida que se nos antoja indispensable, teniendo en cuenta la situación de precariedad que atravesamos en el municipio y los altísimos precios del mercado inmobiliario. Y como decía, el PSE se desmarca tras una intervención de autobombo y apelando a cierta indefinición de nuestra propuesta. Pues bien, la moción lo que pretendía era iniciar el proceso administrativo necesario para que entre todas las fuerzas políticas lleguemos a un amplio consenso sobre las cuantías que serían subvencionables, sobre los techos de gasto, etc. Para que salga con el mayor respaldo posible. Y el PSE se ha abstenido. No ha querido aprobar esta iniciativa. Y probablemente sea porque durante 32 años el PSE no hizo nada por la juventud de Baracaldo. Absolutamente nada. Las únicas que llevaron a cabo las políticas de juventud fueron las trabajadoras del servicio de juventud de Baracaldo. A lo mejor era por esto por lo que se abstuvieron. Y bueno, había dicho que no hicieron nada, pero lo cierto es que sí que hicieron. Se dedicó a perseguir todo aquello que le sonaba a juvenil y autónomo. Y eso, además, lo hizo muy bien. Resumiendo, ayer el pleno respaldó por amplísima mayoría iniciar el proceso para que Baracaldo tenga ayudas al alquiler para personas jóvenes. Lo cual no deja de ser una buenísima noticia. Le pese a quien le pese.